Música Yo empecé a trabajar en bancada inversión, estuve haciendo capital riesgo y en la institución en la que estaba había un programa de rotación en el que teníamos que ir cambiando y estar durante unos años en cada sitio del grupo para ir aprendiendo cosas nuevas y en una de esas rotaciones caí en la gestora, en March Gestión y ahí pues me estuve gestionando fondos de renta variable, europea especialmente y me encantó, me apasionó y desde entonces es a lo que me he dedicado siempre Quizás seguiría siendo gestor de capital riesgo, es lo que estaba haciendo antes, me gustaba mucho y si no pues es posible que también me dedicara a otra actividad empresarial yo creo que la actividad empresarial tiene muchas cosas parecidas con la gestión también hay que estar más pegado al terreno que en la gestión y hay que estar más concentrado en un único sector, que es el tuyo, en el que tienes tu empresa pero al fin y al cabo pues es parecido, hay que tomar decisiones también que a veces son arriesgadas y hay que entender bien lo que estás haciendo Nuestro perfil es claramente fundamental, venimos de hacer capital riesgo en el capital riesgo el análisis que se hace es puramente fundamental antes de invertir en una empresa en la que vas a estar probablemente 5, 8 años hay que entender bien su entorno, el ecosistema, quiénes son los competidores, cuál es el plan de negocio y eso es lo que estamos intentando hacer en Equam ese mismo análisis de compañías que hacíamos con compañías no cotizadas y con una visión de muy largo plazo es lo que estamos haciendo en Equam aprovechando que en Europa encontramos oportunidades muy buenas de compañías buenas con buenas perspectivas pero en vez de comprarlas en el mercado de empresas privadas pues vamos al mercado de cotizadas mucho más de Warren Buffett bueno, si lo que entendemos por Warren Buffett es alguien que hace inversiones a largo plazo en compañías buenas y Soros, alguien que especula más en los mercados con tendencias macroeconómicas nosotros claramente somos de Warren Buffett aunque también es cierto que Soros tiene una cartera de inversiones en compañías a largo plazo y Buffett también ha hecho derivados entonces a veces las cosas no son tan sencillas como parecen bueno, cómo no me voy a acordar pues la primera y la segunda fueron realmente dos fracasos sonados de los que aprendí mucho yo creo que en la vida se aprende haciendo más que leyendo y más que escuchando a otros y se aprende de los errores entonces la primera inversión que hice en el año 2000 con los primeros ahorros que tenía me creí una historia era una historia muy bonita sobre internet en principio todas las valoraciones de las páginas web y de los proyectos de internet eran muy altos y la historia es que la infraestructura de internet al final iba a perdurar me creí la historia y compré sin mirar la valoración después de estar en fusiones haciendo valoraciones día y noche durante años pues mi primera inversión no miré la valoración y lógicamente perdí bastante dinero y eso es un aprendizaje que me ha marcado toda la vida nuestro fondo ahora una de las principales cuestiones es la valoración no podemos comprar cosas que estén caras porque claramente comprar barato te da un margen de seguridad te quita riesgo y además te permite obtener más rentabilidad entonces para nosotros es fundamental esto la primera que me viene a la cabeza es una frase de Seth Klarman que es el gestor de Baupost con un track record impresionante que decía que el inversor value es bueno lo decía en inglés es algo así como que el inversor value es el resultado de casar a un matemático con alguien que lleva siempre la contraria a los demás bueno no es muy de inversión pero a mí me marcó bastante un libro que se llama La rebelión de Atlas es un libro de Ayn Rand un libro en el que bueno se describe un poco los principios en los que debe funcionar una sociedad de personas libres y responsables y que tiene muchos principios que a mí me gustaría que en la sociedad se incorporaran por ejemplo habla de la importancia de dejar a los nuevos entrantes a las nuevas tecnologías que a veces producen una cierta disrupción en la sociedad dejarles que actúen porque eso va en beneficio de la sociedad y normalmente lo que pasa es que los que ya están dentro de esa industria pues consiguen protegerse a través de regulaciones y legislación que es dañina para el ciudadano a mí lo que me ha funcionado yo diría que siempre es esto que decía de llevar la contraria la frase de Seth Klarman yo creo que no hay que olvidarla comprar cuando otros están vendiendo presa del pánico requiere gran fuerza, gran coraje pero suele dar buenos resultados y a mí en el medio plazo me da buenos resultados es algo difícil porque cuando compras algo que está bajando pues al día siguiente tienes una minusvalía y esto cuesta mucho aceptarlo pero a mí esto me ha funcionado bastante bien comprar cuando los precios son bajos porque otros venden todo el vídeo y Gracias por ver el video.